Universidad Técnica de Machala Este es un aporte de la Dirección de Investigación Consejos para Autores Consejos para Autores es una iniciativa del Centro de Investigación y la Editorial UTEMACH para promover la lectura de publicaciones de alto impacto. En la cápsula anterior aprendimos a identificar una revista indexada. Aprendimos a buscar artículos en motores de búsqueda como Google Académico y que las revistas indexadas están en bases de datos como Latindex. Hoy retomaremos el ejemplo de la ciclovía entre las ciudades de Machala y Arenillas para hacer una nueva búsqueda de artículos científicos. Colocaremos en el buscador del Google Scholar las palabras Ecuador, Psycho Waste, Design. Entre los resultados de búsqueda seleccionaremos aquel que está asociado a Science Direct El artículo ahora se abre en la plataforma de Science Direct. Science Direct es un motor de búsqueda que proporciona acceso por suscripción a los artículos científicos. Puesto que Science Direct es gestionada por el Sevier, solo veremos artículos científicos de esta editorial. Por lo tanto, Science Direct posee acceso a más de 4.000 revistas y más de 30.000 libros. Si tenemos una suscripción, podemos descargar el artículo científico. Science Direct también nos ofrece información de la revista en la que está publicado el artículo y su factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? Según la Universidad de Chile, el factor de impacto es la medida del número de veces que se cita un artículo publicado en una revista, y la fórmula nos explica que se calcula de forma anual. Existen bases de datos que calculan el factor de impacto, como el Journal Citation Reports o JCR. Si nos dirigimos al sitio web del Journal Citation Reports, es suficiente con colocar el nombre de la revista para iniciar la búsqueda. El sitio web nos proporcionará el nombre de la revista, sus datos como el ICCN y también la evolución del factor de impacto en los últimos 5 años. Al ser la editorial Elsevier una de las más grandes del mundo, posee su propia base de datos como Scopus y también posee su propio índice de impacto que está dado por el Shimago Journal and Country Rank o SJR. Si nos dirigimos al sitio web de SJR, podemos encontrar información de la revista que habíamos buscado en la base de JCR. SJR designa el factor de impacto a través de cuartiles, y el cuartil 1 define a una revista de alto impacto. En nuestra próxima entrega, daremos consejo de cómo deberíamos leer el primer artículo científico. Esperamos que esta cápsula audiovisual haya sido de mucha utilidad para ustedes y que nos sigan sintonizando en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Universidad Técnica de Machala. Dirección de Investigación.